La reflexión del padre Roberto Pini ya es un clásico en este programa de Simplemente Corrientes y la presentamos desde la parroquia Virgen de Itatí. Este fin de semana, especialmente hoy por la tarde, te quiero invitar a que participes de la procesión en honor a nuestra madre a partir de las cuatro y media de la tarde, luego tendremos la misa que presidirá Monseñor Andrés y recordarte también que lo mismo se repetirá el día 16 en que recordamos los 116 años de la coronación como Reina y Señora de todo lo creado y sobre todo especialmente como patrona de corrientes. Ese día también tendremos misa a las 8, a las 10 de la mañana, 4 y media procesión y misa y luego a las 20 horas la misa. El fin de semana pasado recordábamos justamente y hablábamos acerca de la importancia de la misericordia de Dios en nuestra vida. Dios no puede no obrar sino misericordia para con nosotros sus hijos, es decir, el modo de ser de Dios y el modo de relacionarse con sus hijos y con toda la creación es desde la compasión, es desde la ternura, es a partir de la misericordia. Una misericordia que nos hace experimentar justamente que nos perdona nuestras faltas, un perdón que regenera en nosotros aquellos que el bautismo nos ha regalado y que el pecado nos hace perder, pero que Él siempre es un Padre dispuesto a perdonarnos, un Padre dispuesto a salir a nuestro encuentro y rescatar nuestra vida. Quiero compartir con vos un fragmento de la carta de convocatoria justamente del Papa Francisco para este año de la misericordia que dice, la iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia, tal vez por mucho tiempo nos hemos olvidado de indicar y de andar por la vía de la misericordia. Por una parte la tentación de pretender siempre y solamente la justicia ha hecho olvidar que ella es el primer paso, necesario, necesario e indispensable, necesario e indispensable. La iglesia, no obstante, necesita ir más lejos para alcanzar una meta más alta y más significativa. Esto nos está diciendo entonces de no olvidar que el primer paso para que la misericordia sea plena siempre tiene que ser la justicia. Esto no implica dejar de lado a aquellos justamente que han cometido actos de corrupción, de violencia o crímenes, dejar de ofrecerle y de acercarle el anuncio alegre de la misericordia y del perdón de parte de Dios. Dios aborrece el pecado, pero no al pecador. Dios aborrece el pecado, siempre le ofrece una oportunidad, siempre en el contexto justamente de aquello que tiene que asumir responsablemente el daño que ha causado y repararlo en la medida de sus posibilidades. Que Dios te bendiga, María siempre te proteja, ella que es la madre de misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.